Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal Aprende con A. Hoy nos encontramos aquí en el distrito de Viques. Y por cierto, Mayopampa nos encuentra a unos pasos más allá. Estamos aquí en este lugar en una casa muy particular en la que vamos a presenciar una cascada que tiene la forma de un muro llorón y por cierto tiene las caídas así como si fuera en la naturaleza real. Pero aparte como ustedes pueden ver tienen los bonsais. Tenemos nísperos japonés, coprosa chilena y etc. Vamos a detalle entonces a conocer este singular y espectacular cascada. Bueno, ustedes pueden apreciar esto es un muro llorón acompañado con unas cascadas. Y por la parte de acá arriba tenemos a la planta, lo que le dicen pata de muna o oreja de shwek. Vamos a ir bajando, ustedes pueden ver. Miren, este es como decía Pablito Ortiz al estilo levitán. Ya acá usted puede ver el níspero japonés. Usted ve en la floración, ve con unos frutos maduros. Y también tiene las flores, está en proceso de floración. Miren, ustedes pueden ver cómo el agua hace esta singular caída, ¿no? Como si fuera también una ducha. Y ustedes pueden ver por este lado es como si fuera un riachuelo. Miren, ya, y seguimos avanzando. Ya tiene todo un concepto, ¿no? Porque justamente este es un diseño ya más, este, japonés. Mira los colores que va cambiando, las luces. A ver, por este lado vamos detalle. Y aquí tenemos otro bonsai. También un níspero que está en toda la producción. En la que ustedes pueden ver. Ahí está. Estas caídas espectaculares. Y sobre todo la combinación de color de las luces que le da la elegancia, el matiz, el toque. El sonido, sobre todo, del agua, ¿no? Este, el sonido le da una singular, este, terapia, vamos a decir, para las personas que van a estar al lado de esta cascada. Miren, por acá tenemos unas plantas helechos. Ahí está. Y por este otro lado también vemos la caída. Esta cascada tiene una medición aproximadamente de más de dos metros de altura. Y pueden ver. Y aquí hay algo muy singular. En la que pueden ver, es como si fuera un puente. Donde las aguas que vienen de a este lado van cayendo como si fuera un río. Y ese es el concepto, lo que se desarrolla. Bueno, y aquí está, aquí está todo el lago, como si fuera la poza. Miren, por aquí tenemos al mistero japonés color amarillo. Ya hemos visto también los colores verdes. Y aquí tenemos la planta lacoprosna chilena. Bueno, en este, como ustedes pueden ver, es como una cesta y está la bomba. Es una bomba importada, súper, que tiene toda la potencia en la que ustedes pueden ver. Bueno, entonces, esta cascada fue diseñada gracias a Garden Land y a Pablito Ortiz. Bueno, si te ha gustado, no se olviden en suscribirse y darle like, ¿no? Y machucar la campanita para recibir más notificaciones. Para que usted pueda ver lo sorprendente que viene desarrollando Garden Land. Bueno, amigos, disfrútenlo. Gracias.